Empresas y empresarios, donde seguimos contando historias de gente que trabaja, es presentado por La empresa CID Paraguay realizó un encuentro denominado Glock 2013. Al respecto, conversamos con miembros de la firma. Glock es una marca muy importante a nivel mundial en pistolas, de hecho es la marca elegida por fuerzas especiales en el mundo en pistolas. Y bueno, hoy estamos celebrando la primera jornada de Paraguay de Glock, que realmente es un orgullo poder tener acá al vicepresidente de Glock América. Y esto se debe simplemente a que la pistola Glock fue elegida como la pistola estándar en la Policía Nacional y fuerzas militares también tienen nuestra pistola. Y obviamente se le da una relevancia importante a este acto de esta compra para la Fuerza de Seguridad. Y se hace este evento que consiste en una noche de explicación como hoy cóctel. Mañana se hace unas jornadas de armeros con certificación internacional de Glock y un concurso de tiro el domingo. Glock como parte del servicio obviamente certifica a todos sus usuarios que van a tocar las armas. Y esta serie de eventos se hace una vez cada tantos años en Sudamérica. Y nos tocó aquí en Paraguay ahora. CIT es el representante exclusivo de Glock en Paraguay. Manejamos para los civiles que quieren comprar pistolas y obviamente para el gobierno en licitaciones públicas y ventas al gobierno. Bueno, Glock es una marca que arrancó en los años 82, ¿no? Y de 82 a hoy, o sea, marcó su presencia en básicamente todos los países. Hoy tenemos con nuestra pistola, ¿no? Es utilizada por más o menos 75% de todas las fuerzas policiales en todo el mundo, ¿no? Recién entregamos una gran cantidad de armas para la Policía Nacional, ¿no? La razón de nosotros estarmos acá ahora para un curso de armero también, ¿no? Y para la entrega oficial de las armas a la policía. Usamos la tecnología la más avanzada de todas, ¿no? Es una empresa que produce hoy 6.000 pistolas al día, ¿no? Entonces, tenemos la tecnología que está 20, 30 años adelante de cualquier otro. La jornada Glock es un evento que se realiza en Uruguay, Argentina y ahora también en Paraguay. ¿Por qué empezamos en Uruguay? Tenemos una oficina en Uruguay, ¿no? Como tenemos el mercado de las fuerzas armadas y también de la policía, se estableció ahí la primera jornada Glock, ¿no? Después en Argentina se hizo la segunda jornada Glock. Hoy, bases, ¿no? O sea, hoy ya estamos en la octava jornada Glock en Uruguay. Y arrancamos ahora con Paraguay.